Música Alejandro Fernández vuelve a ser noticia en redes sociales, y esta vez porque, pinta deditos, a todos. Muchas veces se le ha visto pasado de copas y realizando distintas incoherencias, desde vomitar en el escenario, hasta, cantinflear, frente a la prensa. Ahora posa en estado inconveniente. En distintos portales de noticias se da a conocer que ahora, el after de su concierto fue en algún departamento con el mismísimo Francisco Elizalde, hermano menor del fallecido Valentín, Gallo de Oro, Elizalde. Así captaron a Alejandro durante 2017, foto, Twitter. La fiesta se puso tan buena que comenzaron a cantar clásicos gruperos y a tomar tequila sin control. Durante varias de las tomas se puede ver a El Potrillo, con caballitos en la mano y todo desalineado. Estaba totalmente perdido, en su mundo, ni podía cantar las canciones del momento. Alejandro Fernández se pone tremenda, borrachera y pinta dedo a todos. Esta vez, la borrachera no fue publicada por algún paparazzi o algún medio de comunicación. Todo fue subido a las Instagram Stories por su novia, Carla Laveaga, quien estuvo siempre al pendiente del cantante. Foto, Instagram y así lo captan ahora, foto, Instagram y el final no pudo ser más polémico, pues al darse cuenta de que su novia grababa, pinto dedo. La seña, claro, dirigida para todos los que pudieran estar viendo la grabación o la fotografía. Alejandro Fernández desea, romper frontera, este año, Alejandro Fernández arrancará su gira, rompiendo frontera, en la Ciudad de México y nada mejor que agasajar a su público en el escenario más importante de la ciudad, es decir, el Coloso de Reforma, para dar muestra de su gran espectáculo en dos funciones que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de febrero. Con su peculiar estilo y cada una de sus románticas letras, el potrillo, está más que listo para su regreso a este escenario, en el cual se presentó con éxito en septiembre del año pasado con tres fechas agotadas, rompiendo frontera. Es el álbum 19 de estudio del artista, del cual se desprenden sus más recientes sencillos, Quiero que vuelvas, y, tienes que entender, además interpretará sus éxitos, entre ellos, como quien pierde una estrella, si tú supieras, me dediqué a perderte, y, mátalas, sin olvidar un papurrío homenaje a su padre. Hija del potrillo hereda grandiosa voz. No cabe duda que la dinastía Fernández tiene un gran talento y es que el jerarca de la familia Vicente Fernández heredó a sus hijos y nietos una extraordinaria voz. Prueba de ello es su nieta, la hija de Alejandro Fernández, Valentina. Resulta que la conductora de televisión Monserrat Oliver, subió a sus redes sociales un vídeo en donde aparece la hija del potrillo, interpretando una canción en inglés, la presentadora tituló el vídeo como, dicen que hijo de tigre pintito, pero arroba vale Fernández, guau que buena voz con información el universal en esta nota, cantante jalisayense Alejandro Fernández el potrillo Vicente Fernández.